Mesa de la verdad Las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad La entrevista, así sucede Bueno, muchísimas gracias, son las 7 de la mañana con 44 minutos Le doy la más cordial bienvenida también en esta mesa de trabajo Y le agradezco mucho a mi querida Denise Pérez Coutinho Ella es vicepresidenta de Coparmex Mujeres emprendedoras, mujeres comprometidas Mujeres que obviamente también están trabajando para poner a disposición Incluso de los integrantes, afiliados, socios Coparmex Una serie de situaciones que obviamente sirven Talleres específicamente que sirven, yo digo, para la toma de decisiones Para conocer el entorno, el contexto, la realidad Que hoy por hoy se vive en nuestro país A propósito de la puesta en operación Que ya es reciente de la norma oficial 035 Que cambiará, que está cambiando Que modifica una serie de situaciones Y bueno, pues hay un programa también importante Que nos viene a invitar Gracias como siempre por estar con nosotros Mi querida Denise, ¿cómo estás? Buenos días Muchísimas gracias, buenos días Al contrario, buenos días Aquí, como bien dices, tratando de informar a la ciudadanía La información es poder Y además, como dices, esta norma que entró en vigor El octubre del año pasado El octubre del año pasado 24 de enero, viernes 24 de enero Para hablar específicamente de esta norma 035 Los alcances de la norma 035 Que tiene que ver con el estrés laboral Pues sí, el estrés laboral Detectar los riesgos que puede haber psicosociales en las empresas Y sobre todo la intención de crear, como yo lo veo, como yo lo entiendo Promover un ambiente organizacional positivo dentro de los centros de trabajo Sí, claro Que ayuda, obviamente, a conocer Por eso decía yo también Esta realidad, esta realidad social Estos son talleres, son conferencias ¿Cómo funciona, mi querida Denise? Como te platico, vamos a tener 15 expertos Y vamos a tener, desde conferencias En donde van a ser 100% informativas Y los visitantes de la feria se van a llevar Información realmente valiosa Y también talleres, ¿no? Vamos a alinear Vamos a tener expertos laboralistas Vamos a tener psicólogos sociales y laborales Vamos a tener expertos en la parte de la salud De la nutrición, que es tan importante Y bueno, y talleres respecto a esto también ¿Esos talleres son para socios coparme? ¿Eso está abierto al público? Esto es importantísimo Y qué bueno que lo preguntes Está abierto al público Tiene un costo de 100 pesos todo el día Vamos a estar de 8 de la mañana a 6 de la tarde Y la admisión es libre Y bueno, pues, como bien te comentaba al principio Nosotros lo que buscamos es que la ciudadanía La comunidad esté informada, ¿no? Y al final de cuentas, pues, por eso la información es abierta Y no es exclusiva para asociados de la coparme Que me encantaría que luego pudiéramos hacer el vínculo Porque vas a tener invitados de primerísimo nivel De primerísimo nivel Para poder hablar justamente de estos efectos De estos impactos De estas situaciones que tienen que ver con la norma O la NOM 035 La NOM 035 La NOM 035 famosa Y que, pues, tenemos que conocer Por ejemplo, como Eduardo Orellana Que hablará justamente de la NOM 035 No solamente cumpliendo una obligación También dando una integral solución A este tipo de realidades Denise Colín Las 10 cosas que debes hacer Para cumplir la norma 035 Que son talleres y conferencias Y, ¿sabes qué información puntual Que nos va a servir realmente? Yo creo que lo que nos está faltando aquí A todos es saber de qué se trata, ¿no? Como bien dices La NOM 035 tan famosa Pero también a veces tan desconocida Y entonces, este tipo de talleres Y de conferencias puntuales Que nos van a agregar valor Me parece de gran relevancia Que los conozcamos Además de otros temas Como, por ejemplo, el que tratará Astrid Astrid Alviso En un taller que también me parece importante Sobre la felicidad en el trabajo Que hace ratito le queríamos, ¿no? No me gusta el trabajo Pues a muchos, ¿no? Y, bueno, a lo mejor Es una parte como Este otro que vemos aquí De Mariela Gaona Que dice Conecta con tu propósito, ¿no? Entonces es una conferencia Completa de conecta con tu propósito Y a lo mejor por eso no me gusta Pero no me gusta por eso O no me gusta por las condiciones Que estoy obteniendo Por el entorno Por el ambiente Por el jefe Y que puede ser desde un lugar Que no tiene la ventilación adecuada O los horarios que tengo Y cómo lo podemos adecuar Volviéndonos Que esta es la parte más importante Y creo que es la coyuntura En la que nos debemos centrar Que es la productividad, ¿no? Claro La productividad del trabajo Y el esfuerzo que tenemos que hacer De manera conjunta En esa visión empresarial Que obliga también A los buenos empresarios A dar Generar un buen ambiente Las condiciones Las herramientas Para que el trabajo Se pueda realizar también De mejor manera Mi abuelita decía ¿Cómo será de feo el trabajo? Hijo que hasta paga Exactamente Pero pues depende Cómo lo hagamos También es la perspectiva Que uno le dé Y el lugar, ¿no? Yo creo que hay otros Y me imagino que En muchas ocasiones Es tu caso Y puedo hablar del mío Que realmente nos gusta Lo que nos dedicamos Pero sí este tipo De cuestionamientos Como bien dices De proveer Las condiciones adecuadas Para que nuestros colaboradores O los colaboradores Se sientan Mucho más felices Tal cual en la literalidad De la palabra Dentro del trabajo Y por ende Sean más productivos también Es un ganar-ganar Es un ganar-ganar Y que ayuda Y además resuelve Situaciones importantes Muy completo Le debo referir Hay más Hay más también especialistas Hay más conferencias ¿Cuánto tiempo dura Este taller O esta invitación? Las conferencias Van de una a dos horas Al igual que los talleres Hay talleres prácticos Como defensa personal Antibulling Y cosas de este tipo Pero empezamos A las ocho de la mañana Y terminamos A las seis de la tarde Con el último Todo el veinticuatro Y es libre Como decíamos El acceso a estos talleres Una vez pagando La admisión De cien pesos Entonces pues Se pueden ir Desde tempranito Y gozar Disfrutar Y aprender De todas estas conferencias De todas estas conferencias Así que obviamente También nos ayuda Y sirve Y sirve para que También podamos Nosotros conocer Estos detalles De lo que hoy por hoy Obliga además A todos los patrones Eso es algo muy importante A cumplir con esta Famosa Eso es algo importantísimo Son tres categorías Y contempla De uno a quince Trabajadores Y seis a cincuenta Y cincuenta para arriba Entonces Yo creo que es importante Que todos aquellos Que tengan un centro de trabajo Se informen Sí, claro Oye y finalmente Te quiero preguntar Desde la perspectiva De la Coparmex Lorena Lorena Jiménez Además ha hecho Una propuesta Muy importante Interesante Que obviamente Tiene que ver Con este proceso De formación Integral A través de foros Talleres Conferencias Para los socios Coparmex ¿Cómo lo resienten Ustedes y cómo lo toman Y qué perspectiva tienen Justamente de esta NOM 035 Mi querida Denise Pérez Al final de cuentas Coparmex Y más como bien dices En esta gestión Lorena se ha centrado mucho Y como equipo También nos hemos centrado mucho En poder Lograr Este ambiente Promover un ambiente Organizacional Dentro de los centros De trabajo Como comunidad Que no nada más Sea más productivo Pero que también Sea positivo Creo que Esto es algo Muy importante Entonces Tenemos esta obligación De informar De trabajar Conforme A estas directrices De ser Obviamente productivos De ser efectivos Y que al mismo tiempo Encontremos una forma Un mecanismo Que permita Un desarrollo De que tenemos que trabajar Tenemos que trabajar Todos Buscar un entorno adecuado Buscar un entorno mejor Que sirva Para que nosotros Podamos también desarrollar Nuestras habilidades Nuestras cualidades Para que podamos aportar Sentirnos parte Justamente de esta nueva realidad Y al mismo tiempo También Pues ser Cada vez más productivos Y mejores trabajadores En un momento determinado Claro También Ser socialmente responsables Como patrón Y como trabajadores Y como bien dices No nada más es la productividad Es ver los alcances Que tiene el trabajo De cada uno Y bueno Si la norma ya está aquí Creo que lo mejor Que podemos hacer Es informarnos Y tratar de aplicarlo De la mejor forma En el lugar Del que somos responsables Es que están padres Están padres Están padres Va a ser así En las oficinas de Coparmex ¿No? Sí En el centro En el centro de Coparmex Es en Avenida Fray Luis Ahí en Centro Sur Ajá En 1501 Ajá Y ahí vamos a estar Para que nos vayan a visitar Pueden llegar ahí A comprar su boleto O comprarlo en línea A través de la página Del centro de Coparmex Querétaro A través de la página De Coparmex Y bueno También estará Sobre la defensa personal Habrá un taller Bueno una platicadita Un taller de defensa personal Pues mira que vamos a tener Que va a ser impartido Por quién Por quién Vamos a tener ahí Sabes que vamos a tener Un campeón Panamericano En Jiu Jitsu Y otras cosas Que se dedica justo A dar talleres De anti-bullying Y defensa personal Y está bien interesante Porque además De darte toda la teoría Y el empoderamiento Al respecto Son maniobras importantes Que te aprendes En 40 minutos Pero que realmente Van más allá A lo mejor De lo que abarca O de lo que pretende La NOM 035 Pero que realmente Abonan y dan Dan valor A los que vayan A participar Que dan valor A la gente Todo lo que te lleves Así que bueno Ahí escucharemos También a Edna Hernández Sobre la NOM 035 Desde herramientas creativas Gabriel Aguayo Conferencia sobre Capital humano Y la tecnología Mariela Gauna Que tú también Ya referías Que me parece También interesante Sobre ser love O tomar decisiones Basadas en tu intuición Y Octavio Díaz Con esta conferencia Más allá De la NOM 035 Que vamos a salir Duchos En lo que realmente Es esta norma Esa es la intención Conocerla Ver cómo lo aplico Cuáles son los beneficios Más allá de nada más La norma Y aplicarnos a ella Encontrar el valor agregado En esta parte De la relación O la correlación Entre productividad Y salud física Y mental De nuestros colaboradores Bueno pues estaremos Al pendiente Como siempre Mi querida Denise Pérez Cutiño Ella es vicepresidenta De Coparmex ¿Quieres decir algo más? No, muchísimas gracias Por el espacio Agradecerte a ti Por esta oportunidad también Gracias, muchas gracias Y ahí nos veremos Viernes 14 24 24 de enero 24 de enero ¿A qué horas hay que llegar ahí Mi querida Denise? 8 de la mañana 8 de la mañana Y hasta las 6 de la tarde Para que puedan disfrutar De todas las conferencias Tóngase un día Que vale la pena Para que usted pueda conocer Los detalles Justamente de lo que tiene que ver El programa además Está disponible en dónde Lo podemos encontrar En las redes Y en la página De Coparmex www.coparmexqueretaro.com Ahí podemos encontrar La información De todas estas conferencias Y el currículum De nuestros expositores oponentes Estamos al pendiente Y como siempre Muy agradecidos Denise ¿Dónde anda Lorena? ¿Qué anda haciendo? Pues está en Vietnam Está representándonos En el foro de sustentabilidad patronal Y la verdad es que Una gran representación Y ya la queremos de regreso ¿Cuándo regresa ella? Ya el día de mañana El día de mañana Está de vuelta Para que podamos platicar Con Lorena Jiménez Jóvenes Entusiastas Empresarias Trabajando también En el tema Justamente Lo que tiene que ver Con el desarrollo de Querétaro Ayer el gobernador Domínguez Hablaba justamente De lo que ha caracterizado A Querétaro Yo leía En una columna Por cierto En el periódico Excelsior Que escribe también Pascal Beltrán Y refiere ¿Qué ha hecho Querétaro? Justamente Para lograr este desarrollo Económico, productivo Competitivo De muy alto nivel Que no han podido hacer Otros estados El tercer punto de referencia Me parece que es importantísimo Y gracias por lo que dices De mujeres Independientemente Mujeres y hombres Emprendedores Pero sí Yo creo que Lo importante aquí Además de lo que Hagan nuestras autoridades Es involucrarse Como sociedad Participar como sociedad Y estar atentos De lo que está pasando Produciendo ¿No? Sí, claro Produciendo y haciendo Que las cosas funcionen Y funcionen bien Que pasen Como siempre Muchas gracias Otra vez Te lo agradezco mucho Mi querida Denise Pérez Coutinho Es vicepresidenta Coparmex Aquí en Querétaro Para hablar de esta Nom 035 La invitación está abierta Para todo el público Para que pueda participar Este próximo viernes 24 de enero En las instalaciones de Coparmex Ahí muy cerquita Del estadio Corregidora Para que no se vaya usted a perder Son las 7.56 Una pausa Regresamos enseguida Con más Sigue informado A través del 101.0